A Ángel Debrito no le gustó que lo compares con una mosca. Como estábamos hablando de un caso de Nancy Paso, me pareció que es un poco la versión femenina de Debrito, que tiene esa cosa, viste, que es gente que no descansa nunca, que no deja nunca de provocar, de molestar, de estar encima, hables o no de ellos, los provoques o no, les digas algo o no, están siempre ahí muy insistentes y a mí particularmente, es algo que me tiene podrido hace mucho tiempo, porque me persigue hace años, después sale a decir que yo tengo una obsesión con él, porque yo hago un comentario, porque cuando él no dice nada o lo dice enigmático, no se le puede decir nada. Ahora, como yo nombro, como nombro y apellido, yo no hago enigmáticos de los colegas o de la gente de la que hablo, yo pongo la jeta, no tengo miedo, si hablo de una persona digo su nombre. Su respuesta, como ya había pasado, dice la palabra fracaso siempre, y la cual vos agarraste y pudiste decir lo que pensabas. Bueno, la valoración que haga de Brito de mi carrera me importa tanto como, no sé, la cría del cangrejo en Alaska, y por otro lado, él utiliza mucho la palabra fracasado, él y Janina de la Torre, son todos fracasados, los que no están con ellos, como mi ley, son todos corruptos, son castas los que no están con él, bueno, los que no están con ellos son todos fracasados, envidiosos, resentidos. Lo que pasa es que si el fracaso se mide solo en cuestión de cuánto me diste, y bueno, en ese caso el fracasado en estos días tendría que ser él, más allá de, insisto, que es un tema coyuntural, pero es un tema muy de anécdota, muy de ego, muy de poco precio, muy de pelea de cartón, como le digo yo, de campeón de pelotero, a la gente no le importa eso.